22 millones, 21, 100, 21, 100 a la una, 21, 200, 21, 300, 21, 400, 22 millones por el fondo, 22 millones de guaraníes, 22 millones de guaraníes a la una, 22 millones 100 mil guaraníes, 22.100.000 baraníes 22.100 a la una 22.200 por atrás 22.300 22.300 a la una 22.300 22.400 22.500 22.500 por enfrente 22.500 a la una 22.600 a la una 22.600.000 baraníes 22.700 22.700 por enfrente 22.700 800 22.800 22.900 22.900 23 por atrás 23 millones de baraníes 23 millones de baraníes a la una 23 millones de baraníes a las dos no hay mejor oferta 23 millones adjudicados señor